Con la propuesta de una serie de proyectos que permitan mejorar los hábitos y condiciones de la madre tierra, diversos organismos conmemoraron el Día Mundial del Medio Ambiente en el municipio de Estelí. Esta celebración se desarrolló a través de una feria en el centro de la ciudad. Vemos como diferentes centros de estudio, universidades el día de hoy presentando su proyecto y a través de esos proyectos pues la reflexión y el cambio de actitud, de qué manera nosotros podemos reciclar y de esa manera le estamos diciendo yo amo a Nicaragua, yo amo a Estelí y queremos pues un Estelí limpio, bonito, verde. La Universidad Central de Nicaragua, entre sus iniciativas, realizó la donación de árboles. Nos hemos aliado con INAFOR para donar estos pequeños árboles que tenemos a mano. Tenemos una gran variedad, pero los vamos a ir dando paulatinamente para que ellos los puedan ir a sembrar a otros lados y poder reforestar. Disminuir los índices de basura en las calles y fomentar la creatividad de los estudiantes ha sido uno de los objetivos de la Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, quienes presentaron una serie de manualidades. Tuvimos la idea de hacer un proyecto de reciclaje, ya para así no haber tanta basura en nuestra escuela, tanto como en la ciudad. Queremos demostrarle a toda la población que no debemos contaminar, debemos mejor reutilizar todo lo que se pueda. En la feria ambiental promovida por la alcaldía esteliana, también participaron estudiantes de secundaria, quienes están muy conscientes de las acciones para proteger el medio ambiente. Necesitamos campañas para decir no un alto a tirar basura, un alto a usar menos vehículos. El llamado que les hago es que por favor sembren árboles, reforestemos los ríos y evitemos desechar productos tóxicos en los ríos. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Helen Solís.